Muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal. Edu López Tito dice, Tío Lovesno, dedícame en el Insta con Jockey, porfa, postata, tus videos son lo máximo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Xavitar, un exquisito video, ¿puedes dedicarme un rico baño de Splitter que ya hoy no me bañé? ¡Cuchino! Buena, buena. Mision complete. Carloco 5 loco dice, Lovesno, ¿meditas una incapacitación o insta por el Zoom, please? Doc, ¿de qué está hablando? Mision complete. Hola, colegas, te soy Lovesno, sígueme en mis redes sociales, no olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y darle me gusta, ahora sí, a ver el video. Au! Jajaja! 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 Jaja! Vos ha contestado Blanco! Ardondo! Jajajaja! Se va a matar, se va a matar, está ruyendo, está ruyendo Así, muerde el cebo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Ajónme! ¿Están cruel? ¡Qué me fascina! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Yo no! Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido Debemos pelear Y luego salir huyendo ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Paradio! Apúntele bien ¡Pero que ven mis oídos, madre! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por que ven mis oídos! ¡Pero que 다 que me ayuden! ¡Pero que los que nos abrumas, cab unions! No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Dalos, paqueo! ¡Mamamía! ¡Qué suerte! ¡Ja ja ja! ¡Corre pera! ¡Corre! Con permiso! ¡Apuntole bien! ¿Qué es eso? ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! Debemos pelear Y luego salir huyendo Unos momentos después Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo soy y estoy Tengo miedo Tengo miedo ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! ¡Sé mi chispo, tío! Eso es parte de crecer, Timmy ¡Venga ya! ¡Mirad atrás! ¡No a mí! ¡Aroba! Me interesaba ¡Ya valió madres! ¡Todo dispara, Lealtad! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Round 1 Fight Challenge Así que, cuidadito conmigo, que soy peligroso... Chaval Tengo dos problemas vale No mames otra vez A la verga No, 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 no A ver, a ver, ¿qué pasó? Oye, qué feo esa arma Sí, horrible Cuchillo ¡Ay no me duele! ¡Me queman, me queman! ¡Me queman! ¿Of course you? No te preocupes,hold TV Chaval Esto me gusta Recarga Recarga No lo necesito Gracias Cuidado por los tejados Rallo A mi se me hace que eres marica Muchas gracias por ver el video colega Dime si querías ver la Rosita Guadalupe O te gustó el Spactality Nos vemos Aú